www.achiras.net.es, el portal de Girón. Dirigencia y deportistas del Intercomunidades 2017 se concentraron en los exteriores del Salón Municipal el jueves 27 de abril pasadas las 14 horas. Esperaban ser recibidos en Comisión General durante la sesión ordinaria. Luego de las 15 horas en el despacho del alcalde se reunieron los directivos con el burgo maestre gironense, mientras la ciudadanía pedía una audiencia pública, la cual finalmente se dio, pero no como Comisión General. Los planteamientos de los deportistas eran los siguientes. Designación de un espacio que suplante el espacio tras la iglesia que el momento está en recuperación. La reintegración de 150 mil dólares que la Administración Municipal anterior dejó para expropiar el terreno que Liga perdió en un juicio y en el que se esperaba construir una cancha de piso sintético. El aumento del presupuesto que otorga el municipio para el campeonato. Y un pronunciamiento sobre el cobro de 1.200 dólares por parte de Liga por el uso de instalaciones. Lo único que estamos pidiendo es que se nos escuche y que se nos dé solución a los inconvenientes que a nuestro criterio y con buenos fundamentos estamos preocupados. Esperamos de que la ordenanza sea modificada y al menos se designe unos 3 mil o 4 mil dólares para el campeonato. Prácticamente estamos en el caso de que si no nos da la Liga el espacio para jugar, no vamos a jugar. El alcalde manifestó que ahora el municipio puede invertir gracias al convenio firmado con el Ministerio de Deportes. Un bien que no sea del municipio nosotros no podemos invertir. Con relación a la cancha que se habilita en el espacio de Liga, dijo que se ejecutan los trabajos en forma técnica para a futuro construir una cancha sintética. Estamos terminando ya, se puede jugar ya entiendo que el sábado o el domingo en arena, ya se puede jugar. Mientras terminamos de hacer los estudios de proyecto para concluir esa cancha. ¿Por qué la estamos haciendo allí? Porque no tenemos más espacios públicos cercanos o aquí propios o de esta dimensión. Va a quedar listo con la arenilla para jugar una primera etapa. Aspiramos, en el mejor de los tiempos, con los estudios que concluyamos, poder poner la segunda etapa que es el cerramiento y poner el espacio sintético para poder jugar sanamente. No le puedo, le mentiría si de aquí a un mes o dos meses. Pero haremos lo más urgente posible todo lo que esté de nuestro alcance para ver los recursos y poder hacer el cerramiento y poder poner el piso que necesita. La aspiración es obtener un terreno propio, municipal. Estamos en eso. Se dice que nos cogerá tal vez unos dos o tres meses y tendremos ya el espacio público para construir allí inmediatamente lo que es una cancha sintética pública. Pero no tenemos problema de poder asignar un recurso más y sabemos que va en buena dirección por la salud y el bienestar de ustedes. Sobre los 150 mil dólares dijo que... Aquí nada se guarda para el próximo año, todo se gasta. Si hay algo que no se puede gastar, esos recursos se ponen rápidos en lo que se necesita. Entonces hoy tenemos ya toda una infraestructura nueva como ustedes lo están disfrutando. Con relación al uso de la cancha del parque infantil, el alcalde sostiene que... Sí se podrá jugar en esta cancha, pero de una manera moderada que nos permita que siempre haya regeneración y que esté bonito. Pero la dirigencia opina lo contrario. Porque ya habíamos escuchado que de aquí ya nos van a retirar. Quisiera que este espacio quede declarado zona de intercomunidades, como siempre se ha venido realizando. Se ofreció dar un espacio adecuado en el año 2014, señor alcalde, y hasta más plazos de público recibió, pero lamentablemente han pasado ya tres años y no se ha hecho. ¿Para cuándo usted nos podrá dar una respuesta? ¿En qué tiempos? Porque nosotros, el día de hoy, ya no venimos como los anteriores años, los tontitos que se creían. También me sumo a la protesta de ustedes por el cobro injusto que pretende hacer liga cantonal. Pero puede haber una solución, señor alcalde, nosotros, con los trabajos que venimos realizando como municipio, ese aporte que se está solicitando al intercomunidades, sea cubierto por parte del GAN municipal con contraparte en trabajo. Así, la reunión culminó con expectativas de los acuerdos. No todo se puede hacer a la noche o a la mañana. Hay cosas que no se harán nunca, porque uno se muere, o harán otros. Pero mientras estemos aquí, todavía nos quedan unos días más. Ya estamos haciendo una situación alterna. El momento en que ya tengamos el terreno, tenemos que celebrarlo, que tengamos el terreno, inmediatamente vamos, no solamente a hacer los estudios, sino a intervenir. Muchas gracias. Vamos a estar nosotros como intercomunidades muy pendientes de que todas las propuestas se plasmen en verdad.